Música Bien amigas y amigos, aquí estamos otra vez en un nuevo videotutorial Bienvenidos a mi canal Prospera Allá, mi nombre es Miguel Lorenzo y hoy les traigo un muy buen material para que aprendan a ganar dinero en internet con una plataforma que se llama Family Clicks, perdón, Family BTC, que es una plataforma familia de Family Clicks, ok? Esta que tengo aquí, este, en mi navegador, este, al finalizar el video les voy a explicar también como escribirse en Family Clicks, que por cierto, esta es una plataforma que está pagando desde el año 2014, ok? Es considerada como una plataforma élite y los dueños y administradores de Family Clicks son los mismos dueños y administradores de Family BTC, esta plataforma es relativamente buena, pero como está administrada por la misma gente, este, he decidido nombrarla como élite al igual que Family Clicks, ok? Así que al finalizar el video tutorial les voy a mostrar como escribirse también en Family Clicks, porque las dos plataformas son élites, son buenas, están registradas desde el año 2014 y nunca ha tenido problemas con ningún pago, ok? De hecho, fíjense ustedes que aquí, si nos vamos a este laboratorio electrónico que a veces yo uso para revisar cuando una plataforma tiene problemas o cuando no, bueno, es uno de los cinco laboratorios electrónicos que yo uso, este, podemos revisar que Family Clicks, vale? Family Clicks está por aquí abajo, está considerada como una plataforma legítima y la hermana de esta plataforma, vale? Que es BTC Clicks, que es BTC, 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 perdón, BTC, BTC no, Family BTC, lo dije al revés, este, está por aquí también, este, está considerada como una plataforma élite y legítima, aquí la podemos observar, fíjense ustedes que aparece en primer lugar en este laboratorio que se llama NetworkSense, vale? Nosotros nos podemos meter aquí, por cierto, para revisar de qué se trata la plataforma, vale? Para que ustedes revisen que la plataforma sí es legítima, esta página está en inglés pero la podemos traducir al español y este, aquí podemos ver una breve descripción, la plataforma es relativamente buena, nueva, perdón, pero como es administrada por la misma gente de Family Clicks, entonces, este, la podemos considerar como élite, ok? Así que no duden en inscribirse, ya, este, en unos momentos les voy a enseñar como se hace eso, ok? Vamos a seguir aquí con el laboratorio y, eh, pues aquí lo dice, Family BTC es un nuevo sitio web de BTC, BTC aquí podemos ganar en Bitcoin, o mejor, mejor dicho, la moneda que se maneja aquí es el Bitcoin, este es el sitio web hermano de Click Familiar, claro, está traducido al español, como les decía antes, y aquí hay una breve descripción de qué se trata, ok? El último estado atribuido a este sitio por NPR es legítimo, claro, es legítimo porque está sustentado por una plataforma que está pagando desde el año 2014, ok? Aquí podemos ver más características, este, si quieren, inclusive yo en la descripción del vídeo les voy a dejar esta página para que ustedes aprendan a usarla y, este, así averiguar con gran, con gran facilidad, este, cuando una plataforma tiene problemas, cuando es scan, cuando es fraude y cuando no, ok? Este es uno, vuelvo y repito, uno de los cinco laboratorios que yo uso para revisar las plataformas, esto a modo, a modo de prueba, ok? Entonces, bueno, ya dicho esto, amigas y amigos, en la descripción del vídeo les voy a dejar un link, un link que los va a llevar a esta página, pero antes les voy a presentar a mi página que se llama Prospera Ya, abajo en la descripción de este material audiovisual, les voy a dejar el link para que abran mi página, aquí van a encontrar el post de Family BTC y aquí van a encontrar el post de Family Clicks, luego más tarde se los pueden revisar y pueden inscribirse desde aquí y les voy a dar una recomendación que es, este, que se guarden esta página en su favorito, simplemente tienen que irse a la estrellita que está en la parte superior derecha de su navegador, le dan aquí y le dicen, este, guardar en barra de marcadores, ¿por qué? Porque al ustedes hacer eso, luego más tarde, cuando tengan esta página o mi página guardada aquí, en la barra de marcadores, la pueden solicitar más tarde y aquí van a tener dos páginas al mismo tiempo, es decir, mi plataforma y también a derrota a la crisis, si acaso luego más tarde quieren inscribirse, que por cierto tiene una herramienta para ganar dinero en internet, una de las mejores del mundo, por eso es bueno que tengan mi página guardada en los favoritos y así, si la quieren usar mañana o luego más tarde, cuando ustedes quieran, ya la van a tener a disposición en la barra de favoritos y no tienen que andar buscando nada, ¿ok? Pero vamos a continuar, amigas y amigos, como les dije, abajo en la descripción del vídeo y también en mi página van a encontrar un link directo para inscribirse en FamilyPTC, ¿ok? Le dan click allí y se les va a abrir esta plataforma, ¿vale? Aquí lo que tienen que hacer es registrarse, ¿ok? Registrarse y para ello, vamos a ver, para ello, yo me voy a salir un momentico de aquí para mostrarles una cosa, ¿vale? Porque voy a ingresar con mi link, ¿vale? Vendría siendo este, vamos a ver, para que tengan esa actitud de la página que se les va a abrir, ¿ok? Que vendría siendo esta, este es mi canal, por cierto, se pueden suscribir, vamos a ver, pegar y acceder, este es mi link de referido, como les dije antes, abajo en la descripción, este, del vídeo, les voy a dejar un link original de la página y que al cliquearlo se les va a abrir esta interfaz, vamos a ver cómo estamos de tiempo, bueno, vamos bien, se les va a abrir esta interfaz, esta plataforma viene en inglés, viene con unos anuncios, este, que yo los voy a retirar de aquí, la podemos traducir al español para aquellas personas que no dominan el inglés, ¿vale? Por eso yo les recomiendo que usen el navegador Eagle Chrome, ¿vale? Porque dándole clic derecho, al mouse, este, se abre esta ventana y pueden traducir al español, a mí en inglés no me molesta, pero bueno, vamos a traducirlo al español y aquí va a haber una pestaña que va a decir registro, simplemente le damos aquí a donde dice registro y llenamos este formulario, ¿ok? Luego describimos, yo, después de la inscripción, después de que ustedes se inscriban, yo les voy a explicar cómo funciona esta plataforma y cómo se gana dinero, ¿ok? En este formulario aquí tienen que poner, este, full name, o sea, su nombre completo, ¿vale? Vuelvo y repito, esto lo pueden traducir al español, si ustedes lo desean, ponen aquí su nombre completo, una dirección de correo, es decir, un email, aquí vuelven a poner otra vez el email, el mismo correo, aquí van a poner un nombre de usuario inventado, ¿ok? Yo les sugiero, por ejemplo, si usted se llama Juan o María, pongan Juan 123 con un número acompañado, algún número que puedan recordar, porque a veces los nombres comunes, como ya están usados, entonces la plataforma los rechaza, ¿no? Entonces inventen un nombre, puede ser el suyo acompañado de algún número y acuérdense de guardar ese número, ese nombre de usuario o username, porque lo van a necesitar luego para iniciar sesión en su plataforma, ¿ok? Eso lo pueden hacer o guardar en un blog de notas. Aquí van a inventar una contraseña, ¿vale? Vuelvo y repito, la contraseña tienen que guardarla en un lugar seguro, o la pueden anotar en un papel, como ustedes quieran, y aquí confirman la contraseña, o sea, van a repetir, la contraseña que pusieron aquí la van a repetir aquí para confirmar, este es el enlace de referencia, esto no lo borren, y aquí este cuadrito que está aquí, pequeñito, que dice, he leído y acepto las reglas de Family BTC, tienen que darle un clic aquí, o sea, tienen que atildar esta ventana, y luego de ello van a rellenar esta cacha, ¿ok? En este caso es una O, una I, o una L, una H, una A y una F, ¿ok? Luego de eso le van a dar al botón registro, acuérdense de haber tildado esta casillita, ¿ok? Yo no me voy a inscribir, amigos, porque yo ya estoy inscrito, y ninguna persona se puede inscribir dos veces en un mismo computador, bajo una misma conexión de internet, porque los términos de servicio de la mayoría de las plataformas, por no decir todas, que trabajan estilo PTC, PTC es una abreviación del inglés, que quiere decir pay to click, traducido al español, pago por click, o ganar dinero viendo anuncio, ¿ok? Y la mayoría, o todas las páginas de este estilo, tienen esa norma. No se puede abrir más de una cuenta en una computadora, y bajo el mismo servicio de internet, ¿ok? Bueno, tan simple como eso. Entonces vamos a continuar, amigas y amigos. Voy a desconectar un computador que tengo aquí al lado mío. Yo trabajo con varias computadoras, con varias IP, así que, bueno, una vez hecho esto, le van a dar al botón registro, ¿vale? Y al estar registrado, bueno, simplemente, 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 si las plataformas les piden que hagan una verificación en el correo electrónico, ¿vale? En dado caso que se los pida, que tienen que verificar la cuenta en su correo electrónico, bueno, pues simplemente se van a su correo electrónico y esperan a que les aparezca un correo de Family PTC y allí confirman el correo electrónico. Se los digo porque a veces las plataformas con el tiempo suelen cambiar, ¿ok? De momento, hasta los momentos, creo que no hace falta hacer la verificación por correo electrónico. Pero si la plataforma llegara a cambiar, entonces, tendrían que ir a su correo electrónico y verificar la cuenta. Pero de momento, creo que no está solicitando verificación por correo electrónico. Bueno, vamos a continuar. Yo voy a quitar estos anuncios, que son un poco molestos. Y aquí, una vez ya inscritas o inscritos, amigas y amigos, tenemos que hacer login, es decir, iniciar sesión. Aquí donde dice login, ustedes lo pueden traducir al español, ¿vale? Y aquí les va a pedir su username o nombre de usuario, ¿vale? Yo lo voy a hacer con mi LastPass porque uso un programa, una extensión muy buena para así no estar rellenando nada. Yo estoy inscrito en más de 100 plataformas. Me gano la vida en internet, entre otras cosas. Aquí yo pongo doble A, N, una E y una P. Venga, ya estamos listos. Le damos login. Van a poner su password, su contraseña, su nombre de usuario. Y fíjense ustedes que la plataforma comienza a realizar el proceso de inicio. O sea, tardan unos segundos, ¿vale? Y luego se les va a abrir esto, ¿ok? Se les va a abrir esto. Por cierto, amigas y amigos, se me había olvidado decirles aquí, en uno de los laboratorios que yo uso, para calificar los negocios en internet, que aquí también está Family Clicks, ¿vale? Que es la empresa creadora de este negocio. Después se los voy a enseñar. Sí, lo voy a dejar para el final, ¿ok? Porque al final les voy a enseñar cómo escribirse de una vez en Family Clicks, que son los creadores de esta plataforma, para que trabajen en las dos. Son de confianza y son élite. Además, yo siempre he cobrado y ahora al final les voy a enseñar una prueba de pago, ¿ok? Para que vean que no es mentira lo que les estoy diciendo. Además, yo no voy a perder el tiempo, amigas y amigos, digamos, recomendando plataformas que no pagan. Yo no voy a hacer eso, no voy a perder mi tiempo recomendando páginas que son fraude, ¿ok? Tan simple como eso. Bueno, vamos a continuar. Ahora les voy a enseñar la manera de ganar dinero en esta plataforma y también, digamos, a dominar todas estas pestañitas, a enseñarles qué es lo que trae la plataforma por dentro, para que puedan cobrar, cuál es el mínimo de pago, cómo hacer un upgrade, qué significan todas estas pestañas, ¿ok? O por lo menos la mayoría, ¿no? Para que estén enteradas y enterados, sobre todo aquellas personas que están nuevas en esto de ganar dinero en Internet, ¿ok? Bueno, entonces, para ganar dinero aquí, amigas y amigos, simplemente le damos aquí, nos dice Air Money. Air Money, recuerden, esto lo pueden traducir al español, Air Money quiere decir ganar dinero en inglés, vamos a traducirlo al español para aquellas personas que no saben, ¿vale? Aquí dice ganar dinero y aquí dice ver anuncios, en inglés es VIEC ADS, ¿ok? Le damos aquí un clip, le damos un clip, ¿vale? Y se nos va a abrir una cartera de anuncios, ¿ok? Se nos van a abrir todos estos anuncios, ¿ok? Yo voy a quitar estos anuncios molestos que están a los lados, que a veces fastidian un poco, contaminan la pantalla, pero bueno, es publicidad, es publicidad y es una de las maneras como esta plataforma y otras se ganan la vida, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, van a aparecer una serie de anuncios interesantes y cada uno paga una cierta y determinada cantidad de Bitcoin, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a darle click a cualquier anuncio, vamos a esperar que se abra el anuncio, yo voy a repetir esto solamente dos veces, para que ustedes vean cómo se gana dinero aquí, aquí se va a iniciar un reloj en forma de vara que va a durar aproximadamente unos 5 segundos, tenemos que visualizar el anuncio mientras hacemos otras cosas, vemos televisión, leemos un libro, escuchamos música o estamos trabajando en otras plataformas, ¿ok? Aquí le damos a la figura que está al revés y ya está, ¿ok? Ya estamos listos, voy a abrir otro anuncio para que ustedes vean cómo se hace, es muy sencilla, amigas y amigos, vamos a esperar que se abra, ¿ok? Aquí ya se está abriendo, ¿vale? Ya se está abriendo el anuncio, fíjense ustedes que cuando esta barra llegue al final, nos va a salir una cacha, aquí dice, click, don't see, don't picture, esto quiere decir que tienen que marcar la figura que está al revés, siempre va a ser así, ¿ok? Si lo traducen al español, verán que tengo razón, aquí dice, haga click en la imagen que está al revés, siempre va a ser lo mismo, buscan la imagen que está al contrario, al revés o volteada, le dan un click aquí y ya les han pagado la cantidad deseada más, un punto, ¿ok? Esos puntos, por cierto, luego ustedes lo pueden convertir en dinero, ¿ok? Esos puntos que van acumulando. Bueno, ya les enseñé dos ejemplos, ¿vale? Ya creo que es suficiente, también hay otra manera de ganar dinero, aquí en esta plataforma que es, haciendo click aquí en Air Money, y nos vamos a ir al gris, esto del gris lo traen todas las plataformas PTC y todas las plataformas estilo PTC, ¿ok? Esto es una especie de juego, no es adictivo este juego, donde aparecen premios, ¿ok? Vamos a suponer que yo le doy un click aquí, se va a abrir en otra ventana una propaganda y si esa propaganda está premiada, nos va a dar un premio para nosotros poder crear una publicidad dentro de la plataforma. Vamos a ver si me gano un premio y fíjense ustedes, aquí dice congratulations, congratulations en inglés, ¿no? Congratulaciones o felicitaciones, que es lo que quiere decir esto, ¿verdad? Me he ganado 0.50 KISSGREG créditos, ¿vale? Me lo he ganado, ¿eh? Pues fíjense ustedes, lo voy a traducir en español, ya que dice felicidades, 0.5 créditos de KISSGREG acreditados, ¿ok? Así que ustedes pueden hacer eso también para ir ganando créditos y esos créditos luego se van sumando a la plataforma para ustedes poder hacer algún sistema de publicidad, ¿ok? Tan simple como eso. No voy a seguir haciendo esto porque si no el video se va a extender bastante, ya llevo 16 minutos y también yo quedé en que les iba a explicar la hermana de esta plataforma que es FamilyClick, que ya vamos a entrar allí, ¿ok? Ya que estamos aquí, aquí en Enarmonie, señoras y señores, aquí tenemos otra forma de ganar dinero que es el PTC Wear, eso ya lo pueden ver ustedes, eso es muy fácil, que también es viendo anuncios y todas estas que están aquí, pero yo recomiendo esta que dice Fawcett, nos venimos aquí en Fawcett y aquí ustedes lo único que tienen que hacer es esperar a que se abra esto que está aquí, ¿vale? Aquí va a aparecer unos anuncios, yo voy a quitar esto porque me molestan estos anuncios laterales y aquí dice reclamar esta cantidad de Bitcoin haciendo clic en el banner que está aquí abajo, aquí no apareció, ¿vale? pero se puede ver una figurita, ¿no? Este, y hay que esperar 5 segundos, voy a traducirlo al español para ustedes, reclame esta cantidad de dinero, haga clic en el banner, primero, mire 5 segundos, complete la cacha y reclame, complete la cacha y reclame, ¿ok? Entonces yo voy a hacer un clic aquí, se va a abrir en una ventana, en otra ventana, este, la plataforma dice que hay que esperar 5 segundos, yo creo que ya han pasado los 5 segundos, ¿no? Para ver... Bueno, yo creo que ya está listo, ¿ok? Entonces ahora resolvemos esta cacha, voy a poner aquí H, esto creo que es una I o una L, bueno, yo voy a poner una I, mejor, yo creo que es una L, una L, una N, una T, una Y, a veces las I y las L confunden un poco, aquí dice solicite sus 5 segundos, esto que dice aquí, ¿no? Este pago, vamos a ver qué me dice, verificación de la cacha inválida, bueno, pues entonces, entonces esto no era una L, sino una I, déjame cambiar esto, a ver si ahora me la aprueba, verificación de imagen no válida, bueno, yo voy a cambiar esta imagen, entonces, cuando tengamos ese problema, le damos aquí y ya está, ¿no? Y nos ponen otra imagen, vamos a poner aquí Q, esto me ha hecho perder unos segundos, pero bueno, es igual, fíjense ustedes, se ha acreditado, se ha acreditado, o mejor dicho aquí dice, te han acreditado, haz clic para obtener más, aquí dice, aquí arriba, claro, yo lo traduje al español, reclame esta cantidad de Bitcoin, y haga clic en el Wagner, en el Wagner, primero, y mire 5 segundos, ¿ok? Complete, cacha y reclame, entonces, aquí le puedo dar, para obtener más dinero aún, y fíjense ustedes, que se me va a abrir otro panel, y podemos seguir haciendo esto, durante bastante rato, e ir ganando, cada vez que hacemos clic aquí, una comisión, ese dinero, amigas y amigos, que nos vamos ganando en la plataforma, se va a reflejar aquí arriba, es decir, fíjense ustedes, cuando ustedes, hagan esto, con el mouse, ¿vale? Con la pelotica del mouse, o bajen aquí, ¿vale? Aquí arriba, se va a reflejar, su nombre de usuario, aquí lo que se están ganando, yo llevo, casi 4 mil, chatos, o, o esta cantidad, en BTC, no tengo puntos, porque no los he convertido, tengo un referido, que por cierto, a pesar de que estoy empezando, a promocionarla, ya tengo un referido, que es muy importante tener referidos, porque pagan muy bien, ¿ok? Acá, aquí aparece la hora del servidor, y aquí las estadísticas, las configuraciones, etcétera, etcétera, ¿ok? Tan simple como eso. Otra manera de ver, lo que se van ganando, es yéndonos a nuestra cuenta, vámonos a ir, a ir a My Account, o nuestra cuenta, y dale con las propagandas, yo voy a sacar estas propagandas de aquí, y aquí va a aparecer su cuenta, aquí, su nombre de usuario, en mi caso es Miguelo, ¿verdad? Aquí, el balance que nos vamos ganando, aquí el balance de compra, por si acaso que algún día ustedes quieren invertir en la plataforma, para multiplicar los ingresos, y aquí los puntos, que me voy ganando, que ustedes se van a ir ganando, ¿ok? Aquí aparece el pago, recibido cada vez que ustedes, quieren cobrar en la plataforma, y luego aquí les va a decir los referidos que tiene, lo que se han ganado por cada referido, fíjense ustedes, yo me he ganado esto, por este referido que se inscribió hoy, por cierto, dio 200, no, está aquí, estos son los clics, ¿ok? Esto no tiene nada que ver con los referidos, estos son los clics que yo he llevado hasta ahora, 256, y fíjense ustedes, que ya tengo 4,000 Shatoshi, ¿ok? Es impresionante, esta plataforma paga bastante, este, aquí me dice los clics de los referidos, que han sido hasta ahora 12, y aquí los puntos, fíjense ustedes, yo voy a convertir los puntos, en dinero, ¿ok? Le digo aquí en convertir puntos, y vamos a ver si me deja, vamos a traducir hasta en español, aquí dice, convierte sus puntos, para usarlos para comprar publicidad, o actualizar su cuenta, ¿ok? Entonces, yo los puedo cambiar, yo puedo borrar todo esto, aquí pongo 276, que vendría siendo esto, ¿no? Equivalente a esto en BTC, 226, ¿vale? Y aquí, vamos a darle aquí, convertir, a ver si me deja, convertir, ah no, ya lo convirtió, ¿ok? Ya está listo, no tengo que hacer más nada, ya los puntos han sido convertidos, si no me equivoco, yo voy a reiniciar la página, le doy aquí, y vamos a ver, pues no, 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 no me los ha convertido, no sé por qué, no sé por qué, vamos a ver, tengo, aquí dice, puntos, así es, puntos a convertir, bueno, usted recibirá un BTC, bueno, debe ser que a lo mejor, hay que, hay que acumular todos estos puntos para poder ser convertidos, ¿ok? tasa de conversión, de conversión, bueno, yo lo voy a volver a hacer, voy a poner aquí 276, 276 puntos, a ver, le voy a dar enviar, a ver, nuestro sistema completó su pedido y su cuenta se actualizó, ¿ok? Bueno, amigos, ya vieron cómo se hace, simplemente tienen que poner la cantidad de puntos allí, debe ser que algo malo yo había hecho anteriormente, y por eso no me salía bien, ¿ok? pero bueno, ya estamos aquí de nuevo, fíjense ustedes que ahora si yo actualizo la página, aquí dice, nuestro sistema completó su pedido y su cuenta se actualizó, fíjense ustedes que ahora, este, ya esos puntos están convertidos totalmente, ¿ok? están convertidos, fíjense ustedes que, aquí ya me aparece cero puntos, ¿ok? cero puntos, y lo que yo tenía aquí acumulado, me lo han pasado aquí arriba, fíjense ustedes que aquí aumentó el balance, ¿ok? antes tenía 3,700 y algo, y ahora tengo 6,519, fíjense ustedes lo que subió, o sea, es una barbaridad lo que subió, ¿ok? por eso es interesante ir acumulando esos puntos que se van haciendo cada vez que ustedes dan un clic en cada anuncio, ¿ok? bueno, explicado esto, ya vieron cómo se hace, me voy a ir otra vez a la cuenta para seguirles explicando de qué trata la plataforma, la plataforma, ¿vale? aquí donde dice global, acun sumari, sumar, ¿cómo se llame? yo voy a quitar esto de acá, les aparece esto que ya se los enseñé, si nos vamos a aquí donde dice agregar fondos, esto es para agregar fondos, ¿vale? aquellas personas interesadas en hacer publicidad pueden agregar fondos para hacer publicidad, si tienen un canal de YouTube, un canal de una página web, un blog, etcétera, etcétera, vámonos a irnos aquí donde dice Ugray account, esto es para hacer un Ugray, aquellas personas que desean invertir en esta plataforma lo pueden hacer, las que no pueden, pueden, este, digamos, seguir ganando dinero en forma gratuita, ¿ok? vamos a traducirlo al español para ustedes, aquí dice duración, la cuenta estándar que es la que estamos manejando actualmente, dura toda la vida, nos pagan 100% del valor de los anuncios, ¿vale? cuando nosotros tenemos una cuenta actualizada que cuesta dinero, pues nos dan estos beneficios, pero como nosotros estamos utilizando esta, nos van a dar estos, ¿ok? que son muy interesantes, ya les voy a decir por qué, porque aquí por referencia, o sea, cada vez que ustedes inventen una persona a trabajar en esta plataforma, y se inscriban y empiezan diariamente a hacer los anuncios, les van a pagar un 50% del valor de los anuncios, ¿ok? cuando están trabajando en modo gratuito, y es bastante, ¿ok? no cualquier plataforma paga un 50% del valor de los anuncios, pero esta página paga un 50%, ¿ok? o sea que si consiguen dos referidos, es como si tuvieran, como si tuvieran dos cuentas, ¿ok? dos cuentas, dos cuentas trabajando para ustedes, ¿ok? o sea, estarían ganando el doble, y mientras más referidos tenga, sus ganancias se van a multiplicar, porque el valor que están pagando es del 50%, que es un porcentaje altísimo, aquí dice referencias máximas directas y limitadas, tanto en las cuentas gratuitas, como en la cuenta de pago, ¿ok? este offer while comisión 5%, aquí es un poquito más, probabilidad de ganar en los clics de los juegos, aquí 250, aquí 500, y bueno, esto se lo pueden ver después, ¿ok? no lo voy a explicar todo completo, no lo voy a explicar todo completo, porque si no, luego el video se hace muy extendido, pero esto es muy sencillo, aquí dice máximo de retiro, por día es 0.01 BTC, ¿vale? que por cierto, 0.01 BTC, es bastante dinero en dólares, ¿ok? así que no se asusten por estas cifras pequeñas, pero un 0.01 BTC, son muchos dólares, ¿ok? ustedes pueden sacar la cuenta con una calculadora, que las hay muchas en línea, para que ustedes vean, ¿ok? bueno, vamos a continuar, ya estamos aquí, en esto de los tipos de cuentas, esta es la estándar, esta es la actualizada, para aquellos que quieran invertir, los que no se quedan ganando por acá, vamos a ir a la cuenta, al tablero principal, vamos a seguir explicando, y vamos por aquí, vamos a ir a la zona de cobro, ¿ok? Great time, traducido al español, pago, esto es para cobrar, amigas y amigos, ¿ok? fíjense ustedes, que para cobrar en esta plataforma, nosotros debemos acumular, 0.004 BTC, que por eso se pueden alcanzar, fácil y rápidamente trabajando, todos los días, ¿ok? y más si tenemos referido, entonces aquí me aparece una nota en inglés, que yo no puedo cobrar, porque no he llegado a este saldo, ¿vale? lo pueden revisar, aquí no ha llegado a este saldo, cuando yo llegue a este saldo, ya puedo cobrarlo, voy a traducir al español, para aquellos que no lo entienden en inglés, ya que lo dice, no tiene suficientes fondos, es su cuenta para completar la operación, su retiro mínimo debe ser de 0.0004 BTC, ¿ok? cuando yo llegue aquí, pues entonces cobraré, y les haré una prueba, de qué tal plataforma, si pago, si paga, además por aquí tengo una, que ya más tarde, se las puedo, se las voy a enseñar, con la hermana, de esta plataforma, que es Family Clips, que por cierto, aquí lo dice, pero se la voy a enseñar, luego, ¿ok? bueno, ¿qué más? vámonos otra vez a la cuenta, para seguir con los detalles, aquellas personas que, que deseen promocionar esta página, para ganar, multiplicar sus ingresos, y ganar más dinero, nos vamos aquí, a la zona de partners, damos un clic, y aquí, amigas y amigos, nosotros podemos obtener, nuestro, nuestro panel, nuestro banner, ¿vale? si tenemos un blog, o si tenemos un, si un blog, o una página web, podemos promocionar, estos banners, a través de nuestras páginas, o de nuestros, o puede ser, inclusive a través de nuestras redes sociales, ¿ok? y si tenemos una página, también lo podemos hacer, ¿ok? para, para enganchar gente, para hacer grupos, para que, invitar personas, que trabajen con nosotros, y si se inscriben, con estos banners, o con nuestro link de referido, que es este, que está aquí arriba, esas personas, van a quedar registradas, a nuestro nombre, y así, cada vez que trabajen, la plataforma, nos va a pagar una comisión, y vamos a multiplicar ingresos, si ustedes no saben promocionar, les voy a dar un ejemplo, muy fácil, se vienen por ejemplo, aquí a cuentas, se viene por ejemplo, a su, algún Facebook, que ustedes tengan, por ejemplo, yo voy a hacer una pruebita, con esta plataforma, a ver si funciona, lo he hecho con las demás, y no hay ningún problema, van a copiar, este link de referencia, lo copian, ¿vale? Si los dos puntos, tienen que ser exactamente, como yo lo he copiado, desde donde empieza la H, hasta donde termina, y fíjense ustedes, voy a hacer una prueba, lo voy a publicar, por ejemplo, en Facebook, a ver si funciona, porque hay links, que a veces no funcionan, en Facebook, porque algunas redes sociales, los prohíben, yo lo voy a probar, a ver, y si funciona, fíjense ustedes, que si funciona, la puedo borrar esto, fíjense ustedes, que aquí aparece, este, el link de Family PTC, si yo le digo, publicar, ¿vale? Esto se va a tardar unos segundos, aquí está, ya publicado, Family PTC, cuando una persona, en mi Facebook, venga, y le dé un clic aquí, a este, a este enlace, que está acá, ¿vale? Claro, lo más normal, lo más lógico, que ustedes, aquí arriba, le pongan un mensaje, invitando a sus amistades, para que trabajen, dentro de la plataforma, para ganarse unos dólares, o ganarse, este, o ganarse, unos Bitcoin, ¿ok? Tienen que poner, enseñar a la gente, ponerle un anuncio, ¿vale? Esto se puede, se puede editar, vamos a ver, editar publicación, y aquí pueden poner, un mensaje, pueden poner, hola, amigos, y amigas, etcétera, etcétera, aquí, les, presento, una, plataforma, para, ganar, dinero, desde, casa, ¿ok? Ustedes, se las ingenia, ¿ok? mientras más persuasivo, sea el mensaje, mejor, entonces le damos, edición terminada, y fíjense ustedes, cuando una persona, lea este mensaje, lea este mensaje, le dé un click aquí, se va a abrir, en otra ventana, la plataforma, ¿ok? en este caso, se abrió, una que no era, una que no era, es que le di a otra, ¿ok? le di fue a otra, pero bueno, es igual, ¿ok? es igual, es igual, se me perdió la publicación, que tenía hace rato, que es esta, ¿ok? entonces aquí, vamos a poner, otra vez, hola, amigos, les, presento, una, página, para, ganar, dinero, desde, casa, ok, bueno, ya está listo, le decimos publicar, no sé por qué la primera vez, no me lo publicó, y aquí está, ¿ok? aquí está la publicación, ¿ok? esta es la publicación, aquí apareció, ¿ok? lo que pasa es que yo estaba, estaba confundido con otra que tenía aquí abajo, ¿ok? entonces fíjense ustedes, cuando una persona, alguna, alguna amistad, algún familiar, eso sí, que no viva en su casa, ¿ok? porque si se inscriben con la misma computadora, y el mismo sistema de internet, este, les pueden suspender la cuenta, ¿ok? cuando vienen aquí, pinchan, en este enlace, se va a abrir, la plataforma de PTC, de Family PTC, y cuando esas personas se inscriben, con su, con su link, de referencia, ya ustedes han captado, una persona, que va a trabajar con ustedes, y la plataforma, todos los días, le va a pagar una comisión, siempre y cuando la persona, trabaje, perdón, ya les enseñé una manera, este, digamos, de, de publicar, si ustedes quieren aprender más, amigas y amigos, cómo publicar en redes sociales, cómo atraer gente, cómo atraer público, para que trabajen con ustedes, hacer público, y ganen mucho más dinero, no solamente en esta plataforma, sino en todas las que yo estoy trabajando, quieren aprender el arte, este, de, de invitar a muchas personas, y hacer grupo, para así multiplicar sus ingresos, les recomiendo que se vengan, a mi página de Prospera Ya, que abajo en la descripción del vídeo, les he dejado el link, y al principio les dije, que la guardaran, en sus favoritos, para que la usen, y aquí, se pueden inscribir, en Derrota a la Crisis, ok, yo tengo vídeos en mi canal, donde explico, cómo usar la herramienta, Derrota a la Crisis, donde hay cursos gratuitos, los cuales explican, y enseñan, cómo multiplicar los ingresos, que nosotros nos vamos ganando en internet, ok, es muy sencillo, le dan un click aquí, y en otra página, en otra ventana, se va a abrir la plataforma, Derrota a la Crisis, ya luego, les explicaré, cómo registrarse, en casi todos mis vídeos, amigos, yo enseño, cómo registrarse, en esta plataforma, hoy no lo voy a hacer, porque, ya nos estamos pasando de tiempo, llevamos 34 minutos, y ya quiero terminar el vídeo, ok, entonces, aquí es muy fácil, registrarse, simplemente le dan aquí, entrar, o regístrate ya, vale, se va a abrir un formulario, aquí pone un usuario, inventado, un nombre, un apellido, una contraseña, confirma la contraseña, pone un email, aquí aceptan la política de privacidad, de acuerdo, aquí va a aparecer su patrocinador, aquí le dan a la cacha, y luego registrarse, luego de ello, se van a ir a su correo electrónico, para verificar el registro de la cuenta, van a, le van a hacer click, a un enlace, que seguramente, Derrota a la crisis, les va a informar, que hagan click, y ya van a estar registrados, lo único que haría falta, luego de eso, sería entrar en la plataforma, le dan aquí, en entrar, luego de inscribirse, fíjense lo fácil que es inscribirse aquí, y aquí van a poner su usuario, su correo electrónico, y aquí la contraseña, una vez que hagan eso, amigas y amigos, van a estar ya inscritos, en Derrota a la crisis, vale, yo, este, me voy a loguear, con, este, mi programa, aquí ponen, nombre de usuario, contraseña, y ya está, ya estoy dentro, fíjense ustedes, que aquí arriba dice, bienvenido, Durma, que es, este, el nombre de usuario, que yo he usado, para inscribirme, desde hace tiempo, en esta plataforma, una vez inscritos aquí, van a tener, unas herramientas, gratuitas, para ganar, y multiplicar, sus ingresos, en internet, pero eso yo lo explico, en otros videos, tutoriales, así que, suscríbase al canal, para que lo revisen, y allá adentro, van a encontrar, tutoriales, de cómo usar, las herramientas gratuitas, de Derrota a la crisis, para ganar más dinero, ok, bueno amigas y amigos, este, ya les enseñé, cómo promocionar, una plataforma, vale, por eso es que me he tardado, un poco también, en este video, 36 minutos, y ahora, este, y ahora les voy a explicar, eh, cómo inscribirse, en Family Clicks, que es, la plataforma, que inventó esta, en otras palabras, esta plataforma, Family Clicks, son los dueños, de PTC Clicks, de Family PTC, perdón, ok, son los mismos dueños, ok, de hecho, déjenme ver, si me faltaba algo, por explicar, explicarles por acá, vamos a ver, y vamos por, eh, los cobros, ah, por cierto, aquí me faltó algo, sí, personal, séptima, otra decirlo para español, para ustedes, esto es, eh, configuraciones personales, vale, nos metemos aquí, esto es interesante, que lo hagan, vale, para poder cobrar, aquí, amigas y amigos, vale, antes de entrar, en Family Clicks, para explicarles, de qué se trata, la otra plataforma, que son los mismos dueños, aquí, amigas y amigos, cuando ustedes vayan a cobrar, o antes, lo pueden hacer ahora, tienen que poner aquí, una dirección, o una cuenta de Bitcoin, de Bitcoin, de cualquier cartera, yo recomiendo, Upol, en mi canal, van a encontrar, si no están inscritos en Upol, en mi canal, van a encontrar, este, videos, tutoriales, de cómo, inscribirse, en Upol, y en Airtm, por cierto, Upol es, Upol es, eh, la, la, la plataforma, o el procesador de pago, la cartera, que menos comisiones, está cobrando, hoy en día, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial, ok, así que les recomiendo, eso, se los voy a dejar, en la descripción del video, y también, este, pueden visitar mi canal, para que vean, esos, esos audiovisuales, interesantes, para que se inscriban allí, ok, aquí, pueden poner cualquier cartera, o billetera, que ya tengan, pero vuelvo y repito, les recomiendo, Upol, para poder cobrar, ok, una vez hecho eso, aquí tienen que poner, tienen que poner, este, su contraseña, para guardar, los cambios, una vez, que hayan inscrito, su cartera, o su billetera, o su procesador de pago, para poder cobrar, que otra cosita, aquí hay un forum, señoras, señoras y señores, porque es una PTC, honesta, es una PTC, digamos, élite, y la mayoría de las PTC, que son élites, tienen forum, ok, aquí tienen un forum, donde ustedes pueden, pueden, este, digamos, hacer conversaciones, con la plataforma, o mandar mensajes, vale, aquí aparece, la cantidad de, referidos directos, que tenemos, fíjense ustedes, que aquí yo tengo, un referido, ya le voy, voy a ir un poquito, más rápido, aquí me salió un mensaje, esto lo leeré, después, bueno, este, aquí aparecen, los referidos, que vamos consiguiendo, vale, esto es bueno, que se lo vean, se lo vean, si ustedes, empiezan a promocionar, para saber, cuántos referidos, o cuántas personas, están empezando a trabajar, en su grupo, ok, porque así, van a ganar, más dinero, y bueno, todo esto es, ya digamos, orden, orden de historia, los depósitos, el historial de depósito, el historial de, de pagos, esto se lo pueden, se lo pueden revisar, después, ok, esto más que todo, la historia, de lo que, todo lo que ustedes, han hecho, en la plataforma, ok, el historial de pagos, el historial de depósito, todas las órdenes, que han hecho, todas las veces, que han entrado, en la plataforma, etc, etc, así que ya no nos queda, más nada, que decir, de la plataforma, aquí en Enarmoning, hay otras maneras, también de ganar dinero, ustedes, esto se lo pueden revisar, luego, con calma, y ahora nos vamos, a ir a, Family Clicks, ok, que es, una plataforma, cuyos dueños, los dueños de Family Clicks, que es una plataforma, que está del año 2014, son los mismos dueños, ya lo he dicho, bastante veces, de Family PTC, yo tengo años, trabajando en esta plataforma, ok, este, para registrarse, aquí abajo, en la descripción, del video, les voy a dejar, un link, para que se registren, ok, les voy a dejar, un link, para que se registren, les va a abrir, algo así como esto, vale, ustedes se van al botón, de registrer, de registrer, y aquí, al igual, que en Family PTC, van a poner, fíjense ustedes, que inclusive, la interfaz, es muy parecida, a la de Family PTC, porque son los mismos dueños, aquí van a poner, su nombre completo, aquí van a poner, este, van a poner, un email, aquí van a confirmar, ese mismo email, aquí van a poner, un username, vale, un nombre de usuario, cualquier inventado, aquí van a poner, un password, recuerden, guardar estos datos, en un blog, de notas, en un lápiz, o perdón, un papel, para que no se les olvide, aquí, este, van a confirmar, ese mismo password, luego van a rellenar, esta casilla, vale, no se olviden de hacer esto, luego le dan al cacha, y luego le dan, registrer, una vez que estén registrados, vale, la plataforma, si les pide que vayan, a su correo electrónico, para verificar la cuenta, tienen que ir, a su correo electrónico, y verificar, la cuenta, si es que se los pide, ok, les van a mandar un correo electrónico, y de allí, verifican la cuenta, si es que se los pide, si no se los pide, bueno, sencillamente, se va a abrir, una ventana, se va a abrir una ventana, algo como esto, les van a dar, una bienvenida, aquello, lo otro, y ya pueden hacer, login, o entrar, aquí en este botón rojo, hacemos login, aquí ponemos, nuestro username, o nuestro nombre de usuario, en mi caso, es este, aquí el password, a mi se me pone esto, automático, porque yo uso un programa, que me lo hace, ok, para no estar escribiendo nada, aquí, resolvemos esta cacha, que es muy sencillo, vamos a ver cuántos minutos, wow, 42 minutos, ya tenemos que terminar el video, porque se nos ha hecho, bastante largo, aquí le decimos login, amigas y amigos, esto tarda unos segundos, vale, y aquí también se puede ganar, dinero, ok, de hecho también les voy a, les voy a hacer un video tutorial, vale, abajo en la descripción del, del video, seguramente les voy a dejar, el link, donde les voy a explicar, con más calma, de qué trata Family Clips, ok, esto es simplemente un preview, ya hoy mismo, se pueden empezar a escribir, porque hay que hacer, casi lo mismo, que en la otra plataforma, ok, es casi lo mismo, una vez que se abra, Family Clips, aquí la manera, de ganar dinero, al igual que, en la plataforma, que les expliqué anteriormente, nos vamos a Air Money, o ganar dinero, le damos aquí, donde dice, ver anuncios, o bien, en inglés, y simplemente, se va a abrir, esta interfaz, van a aparecer, un montón de anuncios, vale, a mí, estos me aparecen, sombreados, porque yo, yo ya los hice, ya los vi, aquí tengo uno, por ejemplo, que no he visto, y aquí tengo otro, que no he visto, para hacer la prueba, fíjense ustedes, le damos un click aquí, y se va a abrir, en otra ventana, este, un anuncio, no, que es, por cierto, este no es, ok, este no es, lo voy a volver a abrir, a veces se abren anuncios, que no son, ok, ahora sí, ok, ahora sí, fíjense ustedes, que aquí va a aparecer, un marcador de tiempo, marcador de tiempo, al igual, como les expliqué, en la plataforma anterior, que es muy parecido, que dura tan solo, unos cinco segundos, y luego aquí dice, marcar la imagen, que está al contrario, siempre va a ser, lo mismo, ok, aquí la imagen, que está al contrario, es esta, cuando marcamos aquí, ya nos dice, gracias por haber, este, revisado la publicidad, etc, etc, cuando aparece esto, quiere decir, que ya nos ganamos, ese dinero, ok, y ese dinero, va a aparecer reflejado, aquí arriba, ok, también, si nos vamos aquí, a la cuenta, si nos vamos a la cuenta, aquí, fíjense ustedes, que la interfaz, de, de Family Clicks, es muy parecida, a la, a la de Family BTC, ok, porque es la misma plataforma, ok, perdón, esa, es la misma, la misma industria, son los mismos dueños, ya lo he dicho, bastante veces, aquí tenemos, todas las características, nuestra cuenta, aquí nos aparece, nos aparece, esta, esta plantilla, que después tenemos que leerla, con más calma, vale, este, aquí nos aparece, nos aparece nuestro balance, nos aparece el balance de compra, las comisiones, los puntos, que también los podemos convertir, etc, etc, y el sistema de ganancias, es prácticamente el mismo, también, este, pueden entrar a Family Clicks, vale, que es el, el juego de los cuadritos, a ver si, si les aparece, algún cuadro, algún, perdón, algún, algún anuncio premiado, y de esa manera, ganarse algún premio, ok, de lo contrario, bueno, aquí hay otras ofertas de trabajo, esto se lo tienen que ver, con más calma, en el, en el otro video tutorial, que yo voy a hacer, de Family Clicks, les voy a explicar, con más calma, de que va esta plataforma, de momento, se pueden ir inscribiendo, si ya lo hicieron, pues muchas gracias, y ya pueden ir trabajando, con Family Clicks, y con Family PTC, por cierto, se me olvidaba, aquí, en, en este laboratorio, que yo uso, el laboratorio, digamos, virtual, este, podemos buscar, a Family PTC, que está aquí, y también, a Family Clicks, para que ustedes vean, que esta plataforma, es seria, es una plataforma, élite, por cierto, está por aquí abajo, si no me equivoco, fíjense ustedes, aquí está, Family Clicks, y es, una plataforma, legítima, ok, este es el estatus, de esta plataforma, según este laboratorio, y según los otros, cinco laboratorios, que yo uso, para examinar, las plataformas, donde yo trabajo, vuelvo y repito, Family Clicks, es una, PTC, que está pagando, desde el año, 2014, fíjense ustedes, que tiene, prácticamente, cinco estrellas, ya que dice, que es auténtica, es legítima, paga impuestos, está, tepidamente, registrada, aquí lo dice, data del año, 2014, ustedes después, si quieren, pueden leerse, todo esto, y, todas estas condiciones, ok, aquí dice, que es legítima, tan simple, como eso, amigas, amigos, bueno, yo creo que hemos llegado, al final de este video tutorial, ojalá, ya haya quedado, bastante claro, lo que les, lo que les he explicado, ah, por cierto, aquí tengo, una, captura, de pantalla, de un pago, de uno de tantos pagos, que recibí, de Family Clicks, ok, aquí lo tiene, aquí lo tienen, amigas, amigos, aquí dice, Family Clicks, ok, este es un pago, que yo hice a través de, Paisa, procesador Paisa, ok, y aquí dice la cantidad, este, cobré, 1.85 dólares, bueno, aquí lo dice, 2 dólares, aquí está, la prueba de pago, esto es una prueba de pago, de que la plataforma, paga, ok, aquí está mi nombre, Miguel Lorenzo, lo pueden ver, en la captura de pantalla, aquí está el pago, que me ha hecho, Family Clicks, uno de tantos, ok, así que, bueno, esa es la prueba de pago, quería enseñarles, pues ya para despedirme, así que, amigas y amigos, espero que les haya gustado, el video tutorial, mi nombre es Miguel Lorenzo, el canal, por espera ya, no olviden suscribirse, para que tengan, todo el material, este, referido a este, a este tipo de temas, este, si les ha gustado el video, denle un me gusta, no nos cuesta nada, cualquier duda, la pueden dejar, en los comentarios, yo suelo responder, de inmediato, de inmediato, o en tal caso, antes de 24 horas, ok, pero generalmente, respondo, casi de inmediato, a los comentarios, o cualquier duda, que ustedes tengan, amigas y amigos, con cualquier video, ok, bien sea este, o cualquier otro video, pueden solicitar, información, cuando ustedes quieran, a mí no me molesta, para nada, que escriban, en los comentarios, lo que ustedes quieran, cualquier pregunta, vuelvo y repito, de este video, o de cualquier otro, bueno, ya hemos llegado al final, ahora sí, la despedida ha sido, un poco larga, este, denle un me gusta, suscríbanse, que estén bien, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentre, y nos vemos, en el próximo video, amigas y amigos, adiós, amigas y amigos,